Policía de Puerto Rico, todos somos uno, te invita a nuestra primera bicicletada llevándose a cabo los días 1, 2 y 3 de abril. Esto para recordar a todos nuestros hermanos caídos de sangre azul. Inscripciones, 600 dólares, incluyendo estadía en hotel, comidas y camiseta. Para más información comuníquese al 201-889-9257. Todo fondo será depositado a la cuenta Policía de Puerto Rico, todos somos uno. Llámanos para información adicional, gracias, te invita TNT Puerto Rico, la página de los nuevos talentos.